Bien, pues bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de la campaña Por Tantos. Daros la bienvenida a los medios que habéis acudido y también hoy por primera vez dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen a través de Diócesis TV y de Diócesis FM, las plataformas de radio y televisión por internet de la Diócesis de Málaga. Es una experiencia pionera esta de hacer una retransmisión en directo gracias a las nuevas tecnologías. En unos días celebraremos también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde se nos invita a hacer presente también el mensaje de la Iglesia a través de las nuevas tecnologías. Y la Diócesis de Málaga ha querido también estar presente en este acto, pues hacerse presente en los medios de comunicación para llegar a todos los rincones del planeta. Hoy vamos a presentar la campaña Por Tantos, como sabéis, es la campaña para el sostenimiento económico de la Iglesia. Va a empezar el turno de palabra don Luis López de Sebastián y Gómez de Agüero, que es el ecónomo diocesano, y que nos va a hablar un poco de los resultados de la campaña pasada correspondiente al ejercicio fiscal 2009 en cuanto a la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica. Luis, cuando quiera. Os hemos entregado una carpeta con unos documentos donde vienen las cifras para no aburrir, es decir, para no estar dictando cifras que pueden ser demasiado farragosas, pero que son los resultados de la campaña de la renta del año pasado, que correspondía con el ejercicio 2009 y poniéndolos en relación con la declaración del año anterior, que correspondía al ejercicio 2008. En primer lugar, lo que tengo que agradecer es la asistencia de vosotros, los medios de comunicación, porque para nosotros es importante, ya que vosotros sois los que lleváis nuestra información al público en general y, por lo tanto, tenéis una labor importante de transmitir lo que ocurre en el seno de la Iglesia, en los aspectos económicos y en cualquier otro, de tal manera que eso para nosotros cobra importancia. En segundo lugar, antes de empezar a dar alguna nota sobre los datos, tengo que agradecer, evidentemente, a todos los contribuyentes que han puesto la X en la declaración para la Iglesia, la asignación tributaria para la Iglesia Católica, porque entendemos que están colaborando sin que les cueste, pero están de acuerdo con la labor, la inmensa labor que la Iglesia hace por la sociedad y por eso entendemos que ponen la X a favor de la Iglesia, porque entendemos que están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y, simultáneamente, pedir a los que no están poniendo la X en la declaración, porque ocurre muchas veces que se olvida y muchas veces, cuando se va a hacer la declaración o cuando te la hace alguien, pues no se cae en la cuenta de que existe esa posibilidad y recordar a todos que, poniendo la X en una o en las dos casillas, porque no se reparte el 0,7 entre las dos, sino que, si se pone la casilla en las dos X, cada institución recibe el 0,7. También recordar, aunque se sabe de años anteriores, pero hay personas que no lo conocen, que no cuesta más dinero si te sale a pagar la declaración de la renta, ni te devuelven menos dinero si te sale a devolver, poniendo la X, y que, si no se pone la X, ese dinero se pierde. Es decir, no lo distribuyen después entre las organizaciones, entre las fundaciones y entidades de sinónimo de lucro, sino que ese dinero se pierde. Por lo tanto, es importante caer en la cuenta que existe esa posibilidad para que el contribuyente pueda marcar una o dos. Nosotros propugnamos que se marquen las dos casillas, porque de esa manera todos salimos beneficiados. En cuanto a los datos que tenéis ahí, pues algunas consideraciones. Ahí tienen los datos de las declaraciones del año 2009, es decir, la que hicimos el año pasado, en comparación con el año anterior, y decir como primera cuestión que, como veis, nada menos que el 64,14% de las declaraciones no llevan puesta ninguna X. Es decir, que esas declaraciones, ese 0,7% de esas declaraciones, se pierde diluido en los presupuestos generales del Estado. Es decir, no se asigna a nadie. Y solo el 35,86% es lo que es el porcentaje de las declaraciones que llevan marcada la X para la Iglesia. En segundo lugar, decir lo siguiente. Si veis los datos, observaréis que el número de declaraciones con la cruz para la Iglesia ha subido, abajo están las diferencias, han subido casi 1.475 declaraciones, y sin embargo, el número total de declaraciones ha disminuido casi 8.000. Es decir, que pese a la disminución del número de declarantes, sin embargo, el número de declaraciones con la X a favor de la Iglesia, pues ha subido de forma sustancial. Esto teniendo en cuenta que el periodo de crisis por el que estamos atravesando influye en la declaración de la renta, lo consideramos como algo importante, porque, pese a ello, el número de declaraciones ha subido de forma sustancial. Deciros también que, por este concepto, en la diócesis de Málaga, en el año 2010, hemos recibido de la Conferencia Episcopal 3.380.000, y os explico un poquito cómo funciona lo de la asignación tributaria. La Agencia Tributaria entrega mensualmente a la Conferencia Episcopal la doceava parte de la asignación tributaria, y la Conferencia Episcopal distribuye entre las diócesis, en función, fundamentalmente, del número de sacerdotes que tiene, de la extensión y, podríamos decir, inversamente, al número de habitantes. Con lo cual, no corresponde exactamente lo que se recoge por la declaración de la renta con lo que recibe la diócesis por este concepto. Pues bien, decir que, en el año 2010, recibimos 3.380.000, el total del movimiento económico de la diócesis durante este año pasado fue de algo más de 15 millones de euros. Eso quiere decir que lo que hemos recibido por asignación tributaria supone el 22% del total de los ingresos que tenemos. Como podéis comprobar, 3 millones y pico frente a 15, pues es una cantidad importante. Es decir, que la asignación tributaria para la diócesis de Málaga pues tiene importancia porque supone nada menos que el 22% del total de los ingresos. Nada más, para no cansaros más, que este sistema no es exclusivo de España, hay otros países que tienen también algo similar, muchas veces en mejores condiciones que aquí. Conocéis seguramente lo del 8 por mil en Italia, es el 8%, el 0,8% en vez del 0,7%, pero es que además se distribuye la totalidad de lo que supone las declaraciones entre la Iglesia y otras instituciones. Alemania también tiene un sistema parecido, también es más favorable, pero bueno, lo que tenemos es esto. Yo para terminar simplemente recordaros lo que aparece ahí en la segunda hoja que os he entregado. Hay que tener en cuenta, porque para nosotros es importante que la gente lo conozca, que al marcar la X por la Iglesia y por otras instituciones no le devuelven a uno menos ni le cuesta a uno más si le sale a pagar, es decir, el contribuyente no sale perjudicado. Se pueden marcar las dos X, es decir, para la Iglesia y para fines sociales, y ese 0,7% no se reparte, sino que se entrega el 0,7% a ambas casillas. Y recordaros otra vez que si no se marca ninguna casilla, el importe de ese 0,7% no se entrega a nadie, sino que se pierde, se diluye dentro de los presupuestos del Estado. Bien, después, si queréis, podéis hacer alguna pregunta por si acaso necesitáis alguna aclaración. Muy bien, pues yo, mi nombre es Antonio Moreno, ya me conocéis algunos, soy el portavoz en Málaga de la campaña, por tanto, que sabéis que es la campaña que la Conferencia Episcopal puso en marcha con motivo del nuevo sistema de asignación tributaria, para dar a conocer a los ciudadanos la posibilidad de marcar la cruz de la Iglesia en su declaración de la renta para ayudar a la Iglesia y para que la Iglesia pueda continuar realizando su labor en favor de tantos que necesitan tantos. Yo os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer aquí en Málaga en torno a esta campaña a lo largo de este mes de junio, que vamos a empezar ya en unos días. Entre las iniciativas más destacadas es el reparto de un periódico, el periódico, por tanto, lo tenéis ahí en la carpeta, un periódico que edita la Conferencia Episcopal, donde viene toda la información, artículos de interés sobre toda la campaña y sobre las necesidades de la Iglesia y sobre en qué se emplea el dinero que la Iglesia recauda. Este periódico en Málaga se van a repartir un total de 27.000 ejemplares a través de diversos conductos. Se ha repartido junto con la hoja diocesana un total de 10.000 ejemplares. Otros 10.000 ejemplares se van a repartir en los colegios de la ciudad, sobre todo en la capital, en algunos también de la provincia. Y los otros 10.000 se van a repartir junto con otra serie de materiales que también os hemos dado en estas bolsas, en una campaña que este es el segundo año que llevaremos a cabo, que se llevará a cabo en la puerta de la Delegación Provincial de Hacienda en la Avenida de Andalucía. Vamos a esperar que pase un avión. Como saben, aquí en Málaga tenemos durante este fin de semana la visita de... Bueno, el Día de las Fuerzas Armadas y están los aviones haciendo sus prácticas. Estos son los ruidos que escuchan ustedes. Bien, pues os decía, en la puerta de la Delegación de Hacienda un par de personas, de muchachos jóvenes, se pondrán con un stand, una mesa informativa para recabar la información que necesiten los viandantes. Hemos elegido ese lugar de la puerta de Delegación de Hacienda porque durante este mes de junio son muchas las personas que acuden a realizar allí su declaración. Y creemos que es un sitio apropiado para recordarle a la gente que con este sencillo gesto de marcar una cruz en su declaración de la renta, marcar la cruz de la Iglesia, puede hacer mucho por tantas personas que lo necesitan. Que no le va a salir... Le van a devolver exactamente lo mismo y no va a tener que pagar nada más por la misma cantidad exactamente que le salga y de esa manera puede ayudar a tantas personas que lo necesitan. Se van a repartir en concreto 10.000 periódicos en la puerta de Hacienda, 10.000 folletos como este que tenéis aquí, que incluye también un cupón para suscribir una cuota con la diócesis de Málaga porque además de poner la cruz, otra forma de ayudar es la ayuda directa a través de una cuota. Se van a repartir 10.000 carpetas. Este año hemos diseñado unas carpetas que pueden servir para que los contribuyentes incluyan dentro todos los papeles típicos para realizar la declaración, justificantes, documentos, el propio impreso de la solicitud, una carpeta muy útil también para realizar la declaración de la renta y unos bolígrafos que también siempre son útiles para todo este tema de los papeles. Todo esto será a lo largo del mes de junio, todas las mañanas. Estarán allí estos dos jóvenes repartiendo estos folletos, esta publicidad para que la gente conozca la labor de la Iglesia y la importancia de este sencillo gesto. Hay que decir que nuestro público objetivo son ese 65% de contribuyentes que no ponen ninguna de las dos casillas. ¿Por qué no lo ponen? ¿Qué les pasa? ¿Es por falta de información? Pues nosotros estamos ahí para darle esa información si ellos necesitan para que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia. En los folletos que hemos realizado, nosotros pedimos las dos cruces, que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia Católica y también en la casilla de otros fines sociales, ya que con la cruz en la casilla de otros fines sociales la ayuda se multiplica. En vez de ser un 0,7%, si se ponen las dos cruces, es un 1,4%, no se deja de repartir a uno ni a otro, sino que se le da a cada uno su parte y así se puede hacer mucho más, porque también en los otros fines sociales están incluidas organizaciones que también pertenecen a la Iglesia Católica. Y yo creo que hasta aquí era un poco lo que nosotros queríamos exponeros. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante. ¿Y ante el casi 65%, 64% o 65% de las declaraciones que se hicieron no dio a ninguna cruz? ¿Y yo quiero saber si he dicho por falta de información o a qué dio a Chacabesto? ¿Cuál puede ser el motivo? Pues según nos decía la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, que han hecho encuestas a nivel nacional, nada menos que hay un 20% de la población de los contribuyentes que ni siquiera saben que existe esta posibilidad. Es decir, de cada 10 declaraciones que se hacen, hay dos que no saben que existe la posibilidad de marcar la X, según los resultados que nos decía la Oficina. Quiere decir que primero es que hay un desconocimiento de esa posibilidad. Y después, aunque lo sepan, a la hora de hacer la declaración hay muchas personas, muchos contribuyentes que no caen en la cuenta. Es decir, uno tiene que ser consciente de querer hacer eso porque tampoco está demasiado oculto en el programa padre que proporciona Hacienda. Llegas a una página donde te lo preguntan, pero si tienes prisa ahora, pues tiras para adelante y se te olvida. El hecho es que dos tercios prácticamente de los contribuyentes de las declaraciones no llevan la X. Y luego están los que la realizan un tercero la declaración, ¿no? Sí, cuando las declaraciones que te las hace un asesor fiscal, un abogado, pues como no le digas tú que quieres que ponga la X, pues el asesor no entra en eso. Entonces, pues claro, pues todo eso hace que, porque hay muchas declaraciones que no llevan, a mí siempre me ha llamado la atención porque si a uno le costara, es decir, si le descontaran algo de lo que le tienen que devolver o le saliera a pagar algo más, pues bueno, pues lo podría entender, pero sin que a uno le cueste nada y que no caiga en la cuenta de poner simplemente una X en la casilla, pues no lo entiendo muy bien, pero eso es lo que ocurre. Decían que el 21% del total de ingresos venía precisamente aquí en el caso de Málaga, de esa X que había notado la declaración de la renta, yo no sé si tienen datos de otras provincias andaluza o callora un poco por saber la colaboración de los ciudadanos en las siete distintas o no se conoce. Sí, yo solo tengo el dato a nivel nacional y a nivel nacional el número de declaraciones es algo inferior, es decir, en ver el 35 con 86 me parece que era el 34 con algo, es decir, que nosotros Málaga estamos un poco por encima de la media a nivel nacional, no demasiado. Yo sé por conversaciones, no porque tengamos información, de que hay, sí, el 34-75 ha sido a nivel nacional. yo sé por conversaciones con economos de otras diócesis que el porcentaje es dispar, es decir, hay algunas diócesis en Andalucía que conozco un poco más que han llegado al 45%, pero son las que están más por arriba. en esa horquilla nos movemos, pero no tenemos una información así exhaustiva de lo que cada diócesis, de las declaraciones de cada provincia en este caso. Pues mira, yo tengo aquí el balance provisional del año pasado. Te digo nada más que así algunas cifras redondas. Las aportaciones voluntarias de los fieles cuotas, colectas, etcétera, son prácticamente seis millones de euros. Fueron seis millones de euros el año pasado. Los ingresos del patrimonio, museos, etcétera, algunos arrendamientos que existen y otras actividades que tiene la diócesis fue aproximadamente un millón de euros y un millón seiscientos y pico otros ingresos corrientes. Para presupuestos extraordinarios recibimos donativos, esos fueron donativos, por valor de un millón seiscientos mil euros. Bueno, pues para cubrir la totalidad de los gastos y de los, de las inversiones que hemos hecho en construcciones y demás, pues hemos necesitado recurrir a financiación externa, es decir, a bancos por un millón y medio de euros. Esos son los números redondos de los ingresos que tiene la diócesis. Como veis, son menores que los gastos y hemos tenido que recurrir a financiación externa. solamente para que para que conozcáis un poquito, tened en cuenta que en inversión en obras, construcciones de iglesias, complejos parroquiales nuevos o rehabilitación de los que existen, pues destinamos nada menos que cinco millones doscientos mil euros. Porque hay que estar continuamente adaptándose a los movimientos de población y a rehabilitar la cantidad de inmuebles que tenemos. Tened en cuenta que si tenemos trescientos cincuenta edificios, pues nada más que el mantenimiento de las cubiertas de tejados y demás, pues supone un dinero importante. Decía que han tenido que recubrir a financiación externa. ¿Esto viene de ser un habitual en los últimos años? No sé si han tenido la pobreza porque los donatíes han disminuido. Evidentemente la crisis nos afecta como yo creo que afecta a todo el mundo y los ingresos por colectas han disminuido. Eso se ha notado en los últimos dos años, lo hemos notado evidentemente. Tened en cuenta que la aportación que se hace a la Iglesia disminuye porque hay más parados, etcétera, y por lo tanto los ingresos que tenemos son menores. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y nada más. Volver a recordar a los que nos están viendo ahora mismo en directo la importancia de marcar esta cruz, un gesto muy sencillo porque se puede hacer mucho por tantas personas que necesitan tanto. La Iglesia Católica está demostrando estar al, ser punta de lanza en la ayuda a los más necesitados en estos tiempos de crisis y con este sencillo gesto que no te va a costar más ni te van a devolver menos pues se puede hacer mucho por lo demás. Nada más. No, yo solo recordar porque me acuerdo ahora mismo que sabéis que los obispos del sur han promovido una colecta para ayudar a los daños producidos por el terremoto de Lorca. Sabéis que se va a hacer una colecta destinada a ayudar a los damnificados en Lorca. Este domingo en todas las parroquias de la diócesis se va a poner en marcha esta iniciativa en favor de las víctimas de Lorca. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.